¡Hola gente! ¿Qué tal? Bueno, nuevo día... Bueno, no, no porque hemos entregado la misión esta mañana. Son las 13.29. He estado haciendo... Nuestro nuevo huerto. Lo que va a ser nuestro nuevo huerto. Esto va a ser nuestro nuevo huerto. Aquí lo he puesto, ¿vale? ¡Qué guapo! Está quedando guapo, guapo. Esto tiene cosas. Un tablet estar. Bueno. Tengo que poner una escalera por aquí para no tener que dar toda la vuelta, pero bueno. En teoría no nos vamos a caer. Solo me he tirado para verlo todo así. Pues por aquí fuera pondré parcelas agrícolas. Después de mejorar todo esto, lógicamente. Pondré parcelas agrícolas. Esto lo tengo así porque quiero poner cristales, pero tengo que ver lo que me cuesta. A ver si lo puedo poner. Ventanas. Ahí ventana. Ventana de madera no. Quiero ventana de cristal. Esto. Bloque de cristal a prueba de balas. Arena, piedra, plomo. Oh, podría hacerlo. ¿Dónde se fabrica esto? A ver. Y esto sería... No, este. Tiene que ser este. Podría poner este o podría poner este. La diferencia, ¿cuál es? Más materiales. Pero bueno, tenemos... De amor de todo, yo creo que podría ponerlo. El crisol, tío. Quiero el crisol. Vale, esto se hace en la fragua. No hay problema. Pues quiero llenarlo todo de bloque de cristal. Lo que no sé si llenarlo... Así, tal cual. Todo entero. O como esto, poner aquí... Una base. Poner todo esto de bloques. Y el resto cristal. Eso todavía tengo que estudiarlo. Y en el techo no sé qué hacer. Poner cristal también. Quedaría guapo, ¿eh? Quedaría chulo. Tengo que talar todos esos árboles. Porque tengo madera. 3.600. Pero... Quiero más. Quiero más madera. Necesito más madera. Los adoquines y hormigón tengo hechos. Así que, bueno, de momento... Esto es lo que... No, espera. Esto es lo que hay. No, hay más. O aquí. Aquí abajo, sin luz, para plantar... Setas. Que las setas... Crecen más rápido en la oscuridad. Así que aquí estará... Oscuro. Bueno, ahora mismo, porque es de día. Pero bueno, estará oscuro. Pues... Lo mismo es mucho plantar setas aquí. Bueno, lo veremos, ¿vale, gente? Vamos. Vámonos al vendedor. Y vamos a conocer otro vendedor. Un huevo. A ver. Adiós. Primero, tu inventario. ¿Qué vendes? No venderás un crisol por ahí, ¿verdad? ¿Vendías un... Me ha parecido ver un arco? ¿Una ballesta? Un arco. Ballesta ya vimos que vendías una... A precio de... A robo. A precio de robo. Porque nos robaron eso. 10.000. Y nivel 3 encima. Si fuera todavía nivel 5. Nivel 6. Bueno, pues no vendes un... 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 Hay un trabajo especial. Abrir rutas comerciales a 1,4 kilómetros. ¿Vale? Estamos expandiendo las rutas comerciales al sur. Cuéntales a las personas de Traderrec que nuestros ducados brillan y que te darán una recompensa y más trabajo. ¿Vale? Vale. Al sur, dice. O sea, de los mandas para abajo. Aquí. Este es un... Vale. Ok. Vámonos. Vamos a parar aquí, a coger esto. Ya se nos pone siniestra la cosa. Ok. Vas a venir, ¿verdad? No. Vas a venir, ¿seguro? Y te lo vas a pensar. Bueno. Vale. A ver, a ver. ¿Y quién es la derecha? Derecha. Mira, ahí. Ese sí que viene. Hola, amigo. Vende. Y cayó. ¿Tú qué? ¿Quién agarra? Hasta luego. No tenemos sorpresas. Vale, pues le tenemos aquí al nuevo vendedor. No hay nadie alrededor. Bien. Ahí hay uno. Aquí hay un carrito. A ver qué tiene el carrito. Vale. Vamos a ver. ¿Quién andaría? Sí, sufrí. Vale. Todo eso a lo mejor para vender. Plumas. Vale. Coche. Unición para la escopeta. ¿Vale? Una lata. Ólvora. Bueno. Y hay un libro, creo, ¿no? Sí. Bueno. La receta de... Mira. De la cinta de... Fibra militar. Vale. Pues sí. Bueno. Vamos. A ver qué más tienes por aquí, tío. Mira la fragua está aquí. Hay puntas de flecha. Hierro y arcilla. Piedra. Bueno. Piedra. No es que me haga mucha falta, pero... Vamos a un tío, amigo. Te voy a sacar. Un tío. Aquí tienes... Hay una serie de millas de setas. Genial. De calabaza. Crisantemo. La calabaza. ¿Y aquí qué tienes? ¿Por aquí qué hay? Nada. Ya no tienen nada más, amigo. Caja puente, la caja registradora, bueno, unas moneditas. Ya oigo que están dando golpes por ahí. Bueno, a ver, ¿qué le cuentas? Recompensas, 1.500, vale, dámelo. Y ahora quiero verte invertir. No sé si venderte algo o no. A ver qué tienes, una AK de nivel 2, gafas, un yunke, ¿sabes el yunke? Tiene un crisol. Una escopeta. Esto es una mierda, tenemos una. Cuchillo de raza pólvora. La velocidad, todo lo que tienes. Y a ver aquí en el almacén secreto. Coraza de hierro, una AK de nivel 3, un rifle de tubería. Cazador de lanza, guía de arquería. ¿Esto para qué es? Los ataques furtivos exitosos con flechas tienen un 20% más de posibilidades de derribar al objetivo. Este está bien, pero no usamos el esquema del chasis de giroscopio. Este me lo voy a llevar, ¿vale? Todavía no, vamos a ver qué más tienes. Y el chasis de la motocicleta. Tenemos el manillar. 9000. 9000. 9000 que no tenemos. Ah, y es el chasis, no el esquema del chasis. Bueno, este me interesa el giroscopio. Podemos ir a casa, coger dinero y comprarte el chasis de la motocicleta. Y yo creo que con el manillar y el chasis, las rodas serían fáciles. No sé qué más necesitaríamos. Bueno, no tenemos la receta, o sea que no podríamos fabricarlo. Le voy a comprar este. Vale, te lo compré. Y esto, a ver, vamos a leerlo directamente. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try a shamway. Y esto qué? Resistencia al frío, más 9. Y al calor... Bueno, podemos guardarlo. Me está mosqueando... Uno que por aquí, o los que estén por aquí. Hola. Tío. Deja de molestarlo. Buah. Y nada más que molestar ayer amigo, tío. Más ruido que la leche. A ver, dan un trabajo. ¿Qué hora es? Las cuatro y media de la tarde. Lo mismo la cagamos, eh? El mina zombies a 284. Aquí este, a 89 metros. Nivel 1, vale. O sea que cada nivel tiene su carrera. Vendedor tiene su nivel. Ve y demuestra que tienes lo que se necesita para ser parte de White River Runner. Necesitamos que elimines a los zombies de White Station. Vale. A su dinero anterior. Vaya al lado. Vamos a por la moto. Tenemos un pajarraco. Nos va a dar guerra seguramente. O hay o no, su tío. Tierra la puerta. Vámonos. Vamos de aquí. A ver, eso tiene que estar por ahí. Ahí está. Hay un perro ahí. Ya lo hemos visto. Nos va a dar guerra. En principio no. Gasolina. Gasolina. Limpio. Y vuelvo. O hay otro oso ahí. Ese sí que nos va a dar guerra, tío. Vamos a entrar. Hola. No me voy a dar guerra. Nada, no me voy a dar guerra. Y ya no me voy a dar guerra. En principio esta zona. Vale. Lo va a outear todo. Una caja fuerte, tío también aquí. Aquí no puedo cerrar, no es verdad? Voy a poner unos cubos, tío. ¿Qué pasa, fuera? Sí. Venga, llevando. Venga, tenemos cerrado, ¿eh? Vale, a lo que estamos. ¿Qué pasa, fuera? ¿Qué pasa, fuera? Vale, tengo que tirar cosas. Pues tiro la pólvora. Lo siento mucho. Tiro la piedra. El hierro. Café. La arena. O sea, todo lo que son materiales, fuera. Esto es lo del guazo. Y esto también. Las plumas, fuera. Vale, hemos hecho hueco. El agua este. Bueno, beberlo ya. Comida todavía, ¿no? Andamos bien. Aquí. Y para tirar de momento nada más. Ahí está. Continuamos por ahí. Uy. Mira que cae. Amigo, ven. Ya. Ya. Ese. Vale. Me manda por ahí. Habrá otro perrito. Vamos a ver a este. Primero. Ah. 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 No hago golpe por todo luna. No puedo usarla. Han entrado. Hola. Sí, míralo. Si, miralo, miralo, miralo. Mira todo lo que hay ahí. la caja fuerte tendría que abrir la caja fuerte, vale vamos a abrirla, descárgame la AK cinco y media de la tarde, no me va a dar tiempo a entregar la misión en serie estoy viendo pasar por todo el lado de ti tío, abrime la caja ya dónde estáis? estás ahí, vale, vale mira al perrito o no 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 tío, no sabes el pico Ok, chiqui ¿Por qué me has mandado aquí abajo? ¿Ya estoy? Quiero la puerta Vale ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha caído Vale, pues ya Vamos al vendedor Uy, no puedo coger nada ¿Qué tiro? La semilla Espera, no, de momento nada Me aprendo esto Y esto Y ahora esto para vender La piel fuera Lo siento Esto para comer Los huesos se van Y cojo todo lo demás Y no hay más, ¿no? Vale, vamos a ver Un segundo Vamos a ver de aquí que hay Pinta de embalar Me interesa Eh, papel uno Fue cierto Vámonos Está golpeando por todos los lados Hola Estamos golpeando por aquí Oso ahí Mírale ¿Qué haces ahí, tío? Uy, ¿qué das? Bueno Eso Para ti El oso Mírale que viene Este nos dará también Dos recompensas Yo entiendo Sí, ¿no? Porque la vida La tengo Es un vida igual Amigo Te traigo Te traigo un raro Elige dos Vale Solo me das El diario del cazador Más daño a coyotes Vale Seleccionamos eso Y qué más ¿Las bombas caseras? Nada O sí Nada Munición de 9 milímetros Tampoco Este uno Y este A ver Este lo hemos seleccionado Sí Y este también Completado Vale Ahora te tengo Tengo que vender cosas Porque si no Te voy a vender Todo esto Eh ¿Dónde está? Estos dos Esto Voy a llevar Esto Y ahora Aprendemos Esto Daño a coyotes Vale Y esto Te lo voy a vender A ver Quiero ver Tu inventario Y te vendo Esto Y tenemos 3.921 Vale El esquema Ya se le compramos ¿No? A este hombre Nos faltaría El chasis El chasis Es que no sé Es que no sé Si puedo Fabricar Motocicleta Motocicleta Hombre 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 Si podría Yo Según esto No está bloqueado Tendría que ir a la mesa Para verlo Ah pero el chasis Lo tengo bloqueado Y el manillar también Entonces Entiendo Que la motocicleta No puedo fabricarla Ir a casa Son 9000 Hemos dicho Vamos a ir a casa Imagino que habrá que No hay más No hay más ¿No? Vale Dame un chichi Ok Lo primero Vamos a ver La moto La moto Está desbloqueada Y nos pide Ruedas El chasis Los manillares Un motor Y una batería El chasis Que tenemos aquí ¿Verdad? El manillar Y el chasis El motor Tenemos motor ¿No? Si tenemos uno Tenemos batería Ruedas Nos faltaría una La hacemos Y ya está ¿Vale? Pues gente Vamos A ver Vaciando todo esto Quiero ver tu inventario Aquí Aquí 9000 Es caro Pero Vale No me vendes Nada más Mesías Escopetero Para empezar una fiesta Te gusta empezar la fiesta Con una explosión Los objetivos Con buena salud Sufren Un 20% Más de daño Con la escopeta Entiendo Vale Dámelo Saita de acero Para ballesta No No La acá tampoco El esquema Bueno ya lo tenemos Ya lo ingresa tampoco Modificación Estrangulador De escopeta Reduce la propagación De la escopeta Si tenemos Si tenemos Mod de estos Bueno Esto se repone El día 25 Vale Cazador de lanzas No me interesa Guía de arquería No me interesa Ya nos saldrá por ahí El librito ¿Qué tienes de comidas? Vale Y armas Exactamente Dardos de hierro Lanza de hierro La escopeta Un cuchillo Flecha de acero De hierro Puntas de bala Molotov Cartuchos de dinamita Munición de 9 milímetros Cartuchos de bala 130 Bueno Podríamos comprárselo Pero ¿Para qué? ¿Cómo aprender esto? Lo hemos hecho asistente Vamos a ir a fabricar Nuestra motocicleta Ok Hemos llegado Salud No tenemos nada Nada menos para adentro A ver ¿Qué tenemos aquí? Materiales La piel Unos besos Ahí no Aquí Una pluma Aquí La piedra Tampoco La carne Tampoco Vale El hierro Este aquí Tendría que ir a minar hierro Lo haremos Por la noche Carne Un poquito de aquí Un poquito por aquí Ok Vamos a coger Nuestro chasis Vanillar Material eléctrico Cogemos una rueda Cogemos un motor Cogemos una batería Ya de las buenas Esto lo ponemos aquí Vale ¿Qué nos faltaría? Fabricar una rueda La rueda La rueda Entiendo que la rueda Quiere Necesita Hierro forjado Polímeros Aceite Carbón Y ácido Mierda Mierda Un ácido Hierro forjado Aceite Carbón Ya estaría ¿Qué me falta? Tengo esto Tengo esto Tengo esto Los polímeros Los polímeros Polímeros Hazme la rueda Tío Ahí ¿Cuánto tardas? Nada No tardas nada Entonces vamos a dejar Todo lo que hemos cogido Ahí Veinte Ahí Y el carbón En su sitio Vale Tenemos la rueda Ya Doce segundos Ok Tenemos rueda Ahora Motocicleta Vamos allá Dos minutos Gente Segundo Vamos a coger Esta mini Motocicleta Y la vamos a dejar Se ha hecho De noche Ya Dejamos aquí ¿No? No Al lado De la bicicleta Te puedes caer Si quieres ¿Eh? Caete ¿No? Vale Bueno gente La bici Nos dio un buen respirito Para no te lo que irán dando La motocicleta Nos dio un buen respirito Porque iba un poco más deprisa No gastábamos esta mina Y aparte tenía más inventario Y ahora la motocicleta Tenemos gasolina Sí La motocicleta Nos va a poner en órbita Gente Porque es más rápida Tiene más inventario Voy a A ver La mini moto Tiene una cosa Que me interesa Esto Porque no tenemos Nada más ¿Verdad? Para la mini moto Esto que es Modificación escopeta Serrada Ampliación del tubo de escopeta Aumenta la capacidad Del cargador de escopeta De bombeo En tres cartuchos Esto es una escopeta de bombeo Escopeta de bombeo Sí, mira Y esto Aumenta la propagación De los actores Me interesa Esto es para las flechas Desvía los gases propulsores Para reducir el retroceso Yo creo que el que me interesa Es este La capacidad del cargador O la propagación De proyectiles Incluso una mira Podemos poner una mira A la escopeta Yo creo que este Vamos a probar este ¿Vale, gente? Modificar Ahí va No creo que notemos Grandes cambios En principio En principio Vamos a ver Tenemos nuestra motocicleta Gente Ok Vámonos Espera Un segundo Lo vamos a hacer aquí dentro ¿Vale? Ahí está Nuestra motocicleta Gente Vale Vamos a Aquí Te ponemos Un Queremos Podemos ponerte Ponemos eso Te echamos gasolina ya 2500 Uff Vale Ahí está Bajo 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 El A Para allá Vámonos Uy el perrito El perrito El perrito Vamos a darle calor ¿Puedes morir, majo, o qué? Ok Ahí está Nuestras vendas, por favor Coloquémoslas Vamos a probar la moto ¿Tiene luz? Oh, ¿cómo corre esto? A ver, vale, caña Buah, esto corre como un... Esto es mucho más rápido, gente Caballito A morir A ver el inventario que tienes Tiene que ser Pues, mira, ahora mismo sería más o menos Tiene más inventario En limpio que nosotros Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Por 2, 4, 6, 8 45 Y este tiene 4 4, 6, 8, 9, 9 por 4, 36 Buah, gente Tenemos moto Vamos a ir a los sitios en moto Quiero ver otra cosa A ver Ya que estamos El giroscopio El giroscopio lo podríamos Fabricar Bueno, claro, que tenemos el El chasis también Los accesorios para el giroscopio No O sea Si tuviéramos los accesorios, gente A ver qué pide para los accesorios No, a ver Aquí Piezas eléctricas, faro Tubería Piezas mecánicas Y resorte O sea, si tuviéramos la receta De los accesorios para el giroscopio Tendríamos giroscopio Y luego nos faltaría El coche, ¿no? El coche no es coche Es 4x4 Este camión 4x4 4 ruedas El chasis Accesorios Un motor y una batería Accesorios Está bloqueado O sea que no El chasis también De ser vulture Calibre 44 ¿Esto qué es? Pistola pesada Usa munición magnum Del calibre 44 Se repara con un kit De reparación Del guázala Para obtener una pistola Parte de pistola Acero forjado Bueno Entiendo que la De ser vulture Haría más daño Que la Que la 5 10 de acero Y esta es Sería 620 de acero En teoría En teoría Sí, ¿no? Porque pide lo mismo Pero más cosas Para el mismo nivel Nivel 1 Entonces entiendo Que la de ser vulture Es mejor que la magna Pero en qué sentido A lo mejor la magna Lo que tiene son Vamos a poner 6 balas ¿No? Entiendo que al ser de Gambol Son 6 balas Pero la de ser vulture Es automática Tiene cargador Tendría más balas A lo mejor Es esa la diferencia Bueno Pues ya lo veremos Gente Dejamos Este vídeo Por aquí Tenemos Moto Hemos conocido Al nuevo vendedor Y le hemos hecho Una misióncita Así que Hemos estrenado Nuevo bioma Con buen resultado Así que Lo dejamos por aquí Gente Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós